Te triste perder un amor Te triste vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor Que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí Terminó nuestro amor De ti perder la ilusión De vivir sin la de ti Y pensar donde antes tenía Y todo acabó De ti perder la ilusión De vivir sin la de ti Y pensar donde antes tenía Y todo acabó Que triste es perder un amor Que triste vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor Que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí Terminó nuestro amor Terminó nuestro amor Y todo acabó El amor No puedo calmar el dolor Essponsor El amor Gracias por ver el video.